O sea, ¿se alquiló un hotel para que sirva como sede de los entrenamientos? Sí, con opción a compra. ¿Por qué? Porque no teníamos dónde formar. Le expliqué al principio que habíamos formado 900 policías en Atillo y cuando vimos las condiciones existenciales no era posible seguir formando policías en esas condiciones. Atillo no está en capacidad para eso. No, perdón, perdón, déjame explicarle. Estamos formando 500, estoy hablando que no era posible formar 900 policías porque estaban como saldinas. Si tú quieres dignificar la vida de un ser humano, tú tienes que este proceso de selección, de formación, ¿verdad? Y de que ellos puedan ejercer la función de policía, tiene que tener un mínimo de dignificación. Necesitamos un espacio más grande. Ministro, y el Estado no tiene más espacio que la necesidad de alquilar un hotel de 850 habitaciones en el país. No tiene más espacio que pudo haberlo hecho. Déjeme responderle. Nosotros estamos hablando que necesitamos seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana necesita seres humanos formados adecuadamente para la seguridad ciudadana a los dominicanos. Nosotros nos pasamos meses buscando espacios. Fuimos a San Pedro de Macorís, vimos una instalación de un hotel, no pudimos, había que, se llevaba mucho tiempo la rehabilitación. Hicimos un acuerdo con la Armada, íbamos a formar también mil policías más en la Armada, en Boca Chica. Ahora, el Estado Dominicano no tiene esas instalaciones que nosotros necesitamos con la prisa que las necesitamos, porque si fuera a construirla, puede llevar tres años, cuatro años la construcción. Y necesitamos policía, bien preparado, bien formado, y por eso rentamos ese hotel por cuatro años con opción a compra. Con la idea de que nosotros podamos darle la seguridad ciudadana que el país necesita, en las condiciones dignas en que ya hoy un policía ejerce su función de policía. ¿Y qué características tiene ese hotel, ministro? Porque lo que nos cuesta un poco entender es la decisión de usar una instalación turística, que evidentemente tiene un uso muy específico, para formación de policía, que se supone que sea un espacio de estructura mucho más flexible en sus características. No, es que la propia empresa ha habilitado el espacio para... No, pero es que a mí no me cabe la menor duda de que ese espacio tiene característica, porque es de vocación turística. La pregunta es si eso es lo que se necesita desde el ministerio. Señores, muchísimas gracias. Soy Huáscar de Peña, y de nuevo los acompaño en un nuevo video, en un nuevo contenido para nuestro canal, Voz Independiente con Huáscar de Peña. Le quise poner previamente ese audiovisual. Ustedes escucharon, lo vieron, lo vieron hasta gagueando las esticulaciones cuando la persona miente. Miente. Es fácil de descubrir el body language, el lenguaje del cuerpo y de la seña. Es claro para los que saben de eso y para los que estudian la psicología conductual del ser humano. Lo vieron. Un hotel para entrenar policías. Oigan bien esto. Un hotel para entrenar policías. El bandidaje político ya tocó fondo en la República Dominicana, definitivamente. Es una burla al país. Sin embargo, veo la gran mayoría de periodistas y comunicadores asalariados que disfrutan del pastel, de este despilfarro del gobierno. Están callados. Nadie dice nada ni investiga. Alquilar un hotel, dice Chubásquez, por cuatro años. Que ya se pagaron esos cuatro años. O sea, ya el dueño se liquidó. Tiene cuatro años asegurados, aunque no se entrene a nadie. 118 millones de pesos por año. Oigan bien qué cifra. Mientras los militares, pensionados y retirados, se lo está llevando el mismo diablo, pasando hambre y vicisitudes. Mientras no hay dinero para para los pensionados militares y policías, aumentarle. Miren lo que está haciendo Chubásquez. 118 millones por año. Para un centro de formación policial. Que es un centro de formación temporal, porque eso no es una academia ni una dirección de entrenamiento policial. Eso es temporal de paso. Hotel Bahía Príncipe, Río San Juan. ¿De quién es eso? Según investigamos y no han dicho. Del grupo Piñeiro, señores. El asesor policial español. El dueño del grupo Piñeiro español también. Eso no le suena. Nos creen tontos y pendejos. Que por demás, ese hotel Bahía Príncipe de Río San Juan estaba quebrado, abandonado. Y miren cómo ahora estas gente se sacan la loto. Eso se llama pagar favores y campañas relacionistas. Eso no tiene otro nombre. Hicieron sus aportes para la campaña. Ahora se le está pagando con eso. Y de ahí, ustedes creen que de esos 118 millones por año, ¿quién se beneficia? Señores, el país está manga por hombro. Usted, Chubásquez, Jesús Vázquez, usted estuvo a punto de caer preso aquella vez por la investigación. Ahora yo creo que usted es un preso seguro. Oye, usted va a caer preso. Si usted no se retrata de ese contrato y lo elimina de inmediato. Usted todavía está a tiempo, Chubásquez. No todo el dinero se coge. El presidente lo aprobó y eso es lo más grave. Yo no quiero el presidente Luis Abinader diciendo después, años después. Yo no lo sabía, como lo está diciendo, como lo dijo Danilo Medina. ¿Qué hace la Procuraduría de la República mientras pasa toda esta vagabondería? ¿Qué hace la Cámara de Cuentas mientras pasa toda esta vagabondería? ¿Qué hacen los periodistas supuestamente independientes y serios y honestos del país? ¿Qué hace Carlos Pimentel de contrataciones públicas mientras pasa toda esta sinvergüencería? La gente sería el país. ¿Dónde está? Yo no la veo. 118 millones por año. Por cuatro son 472 millones. Y usted sabe lo que se hace en el país con 472 millones de pesos. Uno tiene solamente que respirar y suspirar. 850 habitaciones, dice Chubásquez. Eso es para entrenar al policía. Dice que él no tenía otro lugar, que no existe otro lugar. Para formar 3.000 policías. Oigan bien, 3.000 policías. Yo le voy a desmontar ese argumento a Chubásquez en dos minutos. Señores, pueblo dominicano, escuchen bien. Tenemos tres academias de formación de cadete y guardia marina. La de la marina, la del ejército y la fuerza aérea. Tres academias. Tres academias. Según Chubásquez, entonces los policías que van a ser entrenados tienen más categorías que los honorables cadetes de la República Dominicana. Porque estos policías van a ser en hotel y los cadetes siguen en sus instalaciones viejas. Eso es lo que me está diciendo Chubásquez. Seguimos. Tenemos seis brigadas. Seis brigadas. Y cuidado sin más. Tenemos la Dirección General de Entrenamiento Militar. Que la esencia de esa dirección de entrenamiento militar es para eso. Simplemente es suspender los entrenamientos militares y esa dirección es del entrenamiento militar. Cogerla para eso y ahí se entrenan 3.000 hombres en un año. Y cuidado sin menos. Señores, tenemos la base naval del 17 de febrero. Tenemos las calderas. Pero es loco que estamos. Tenemos la base naval de las calderas que se habilita. Eso se habilita ahí en un mes. Pero claro, se quieren robar unos cuartos. ¿Por qué los 3.000 hombres hay que tenerlos fríos en un sitio? Usted entrena 500 aquí, 500 allá y lo distribuye y se forman 3.000 hombres en seis meses, un año. Atención, presidente, que lo están engañando. Si es verdad que usted no sabe eso. Tenemos todos los batallones del Ejército de la República Dominicana. Tenemos los comandos aéreos de la Fuerza Aérea. Tenemos todas las escuelas vocacionales de la Fuerza Armada. Oiga bien, todas las escuelas vocacionales de la Fuerza Armada. Que ahí también se le puede dar entrenamiento, ahí aulas y carreras técnicas. Y estos bandidos, ladrones, me han hablado a mí de un hotel. ¿De cuántas habitaciones? 850 habitaciones. Entonces los policías entrenados en hotel, mientras los honorables, cadete y guayamarina jodidos. Como siempre, pasando hambre. Ah no, pero estos policías no. Los de Chubac, van a ser entrenados en hotel. Esperen, anoten la fecha, esperen las mujeres policías embarazadas en ese hotel. Los negocios con las habitaciones. Esperen la comida, la mafia con la comida en esos entrenamientos. Esperen los muertos en ese entrenamiento de policía. Se van a acordar de este video, pueblo dominicano. ¿Vamos a tener el mejor centro de formación de policía? Sin duda va a ser el más lindo. No, es el mejor centro de formación de policía. ¿Cuál es la opción de compra? ¿Cómo? ¿Cuál es la opción de compra? No, el costo no lo tenemos. Sí, habíamos hablado de la posibilidad. ¿Y en cuánto le salió eso? Y lo pusimos en condiciones, ¿verdad? En el contrato de opción a compra. Si el Estado dominicano tiene capacidad de poder comprarlo. Si usted tenía desde el año 2019, si mal recuerdo. ¿En la opción de compra? Estaba cerrada. Entonces hemos llegado a un acuerdo. ¿Se discute un precio? Sí. ¿Se ha fijado un precio? No, es que no se ha fijado precio, sino la opción de compra. La opción de compra del Estado. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos habilitando también Boca Chica y vamos a habilitar a Tillo. ¿Tiene plaza? ¿Tiene plaza ese hotel? ¿Cómo? ¿Un hotel también en Boca Chica? ¿Un espacio también? Un espacio de la Almada. Que hemos llegado a un acuerdo con ellos y nos lo están facilitando. ¿El Ministerio de Interior y Policía habría decidido invertir 400 millones de pesos para esa escuela de reforma policial en el Hotel Bahía Príncipe? ¿Es así? No, no. El Ministerio de Interior y Policía pagó 118 millones de pesos anual. Por el total son 400. Sí. Por 850 habitaciones, ¿por cuánto sale la formación de un policía? O sea, que los cuatro años son 400 tantos. Correcto. ¿Pero por cuánto sale la formación de un policía? ¿Cuánto policía podemos formar? No tenemos la infraestructura, no la tiene el Estado Dominicano. Somos Asquatec, una compañía eléctrica confiable y garantizada. Ofrecemos los servicios de Llamadas de emergencias eléctricas para casos específicos, Pruebas de inspección eléctrica, Mantenimiento eléctrico en general, Proyectos residenciales y comerciales, Y diseños de planos eléctricos. Llamadas de emergencias eléctricas para casos específicos.